Soy Juan Vilaplana, nací en Alicante, allí me licencié en Derecho en su universidad. Cuando terminé la carrera me puse con las oposiciones del Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado, que es el Cuerpo General de la AGE en el subgrupo A2. ¿Y por qué? Pues un poco buscando la estabilidad en el empleo que te da la función pública, como todos, y otro poco, por qué no decirlo, buscando la satisfacción que después de la jornada te da el hecho de que tu trabajo no va al lucro de ningún consejo de administración, sino al bienestar de las personas que tienes cerca, y eso es algo que solo te lo va a dar el servicio público. Y bueno, desde que ingresé en 2009 he tenido la oportunidad de trabajar en áreas muy diversas, empecé en la Oficina de Prestaciones por Desempleo de Orihuela, después estuve en el INIA, que es el Organismo Público de Investigación en el Ámbito del Sector Primario, después estuve en dos organismos del Ministerio de Justicia, el Centro de Estudios Jurídicos, que se dedica a la formación del personal de ese sector, y en la Secretaría General de la Abogacía General del Estado. Y ahora, bueno, permitidme que se me llene la boca al decirlo, estoy en el Museo Nacional del Prado, y estoy aquí porque soy funcionario, ya que ingresé a través del sistema de movilidad AG. Mi puesto aquí es el de Jefe de Servicio de Planificación de Recursos Humanos. En esta unidad nos dedicamos a tareas como la formación de nuestros empleados, la gestión de las becas que ofrece el museo, y la selección y contratación de nuevo personal. Así que, que tú vengas aquí es mi trabajo. La puerta de entrada la tienes en nuestra página web, www.museodelprado.es, www.museelprado.es, ahí publicamos todos nuestros procesos selectivos, y lo tienes a un clic. Te esperamos.